Hola a todos, os voy a enseñar la mochila que me compré para este curso que llevo utilizando ya durante un mes y que no os había enseñado anteriormente porque quería probarla de verdad. Una de las cosas que más me gusta es que lleva asas suficientemente grandes para llevarlas como si fuera una bolsa y con cerramiento para pillar las dos de golpe. La mochila se abre fácilmente con la cremallera que tiene en color dorado y a la hora de abrir puedes contemplar lo amplia que es. Yo ahora mismo llevo el Mac, una carpeta donde guardo cositas para ir corrigiendo, mi Happy Planner tamaño grande, un estuche, fijaros todo el espacio que tiene, además tiene bolsillo protector para el ordenador y el iPad, tiene bolsillos para dejar cositas y aquí para dejar cosas sensibles como el monedero, el DNI, porque tiene cremallero. Para que os dices lo grande que es os vuelvo a enseñar las tres cosas que uso que son bastante grandes de por sí y me cabrían pues dos o tres veces lo mismo, además tiene un bolsillo en la parte de atrás que viene muy útil pues si vas caminando por ejemplo para guardar el monedero con los cascos, el monedero, lo que sea. Y luego ya por último tiene dos bolsillos laterales para dejar la tarjeta del autobús o lo que quieras. La única pega que no es pega que le encuentro a esta mochila es que en la parte superior tiene un tipo de alambre que le ayuda a dar la forma y le da resistencia, digo lo de la pega porque para cerrarla muchas veces tengo que utilizar las dos manos pues porque con una mano todavía aún no me ha apañado, pero bueno. En general esta mochila es súper chula, en Japón la vi por todas partes, es resistente al agua porque el otro día llovió y vi como las goticas resbalaban y no se me mojaba lo de dentro y estoy muy contenta así que si os gusta hacéis así y os lleva directo al enlace de Amazon. ¡Adiós!